Quisiera en primer lugar agradecerle su presencia virtual en esta charla que apunta, creo yo, a un evento, a una disciplina sustantiva en el desarrollo cognitivo y socioemocional como es el ajedrez. Lo que intentamos a través de esta jornada es ir dándole ciertos lineamientos respecto a lo que significa el ajedrez, tanto en nuestro país como en nuestras experiencias internacionales, con la certeza de que puede ser una poderosa herramienta para que ustedes puedan incorporar a su práctica, tanto para los hijos e hijas con síndrome de Down, para el resto de sus hijos como para la familia. Así es que valorar una vez más su presencia acá y voy a compartir pantalla para desarrollar esta presentación. Ya estamos próximos. Acá estamos. Bueno, tal como les decía, la idea central de esta charla es promover la práctica del ajedrez como herramienta en el desarrollo sociocognitivo y emocional en niños y adolescentes con síndrome de Down. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Elgueta, soy psicólogo, pero además soy miembro de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, una fundación sin fina y lucro que viene trabajando desde hace algunos años precisamente en promover la práctica del ajedrez con finalidades distintas a la deportiva y a la meramente recreacional. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de esta jornada? Como les decía, difundir estos beneficios y algo muy importante y que se lo digo transparentemente, me gustaría que ustedes después de esta charla tuvieran la inquietud de iniciar el proceso de aprendizaje y práctica tanto del preajedrez como del ajedrez entre ustedes como familia, con sus hijos, independientemente de la condición. Y otro aspecto importante que quisiera resaltar hoy día en esta jornada es difundir experiencias pioneras y de larga data llevadas a cabo en México. Para que ustedes sepan, desde hace más o menos 20 años, repito, 20 años, vienen trabajando en el tema del ajedrez y el síndrome de Down con resultados espectaculares. Tanto así que países, por ejemplo, como Alemania, están muy interesados desde hace varios años ya en conocer esta experiencia. Así es que creo que sería importante que ustedes tuvieran estas consideraciones al momento de pensar en la práctica del ajedrez. Bueno, quisiera hablarles brevemente de quiénes somos nosotros como fundación, en el entendido que en tanto psicólogo yo soy funcionario de Down, pero además soy miembro de esta agrupación. Esta fundación chilena de ajedrez social y terapéutico comenzó su trabajo hace aproximadamente tres años. Y es un conjunto, está formada por un conjunto de profesionales, mayoritariamente psicólogos y profesores, que además tienen una pasión común que es, por supuesto, el ajedrez. Yo a través de EduDown tomé contacto con esta fundación, me encantó la propuesta de trabajar con minorías generalmente excluidas, ¿verdad? Con una mirada integradora de la práctica del ajedrez y por supuesto me hice parte y aquí estoy desde ese minuto. Así que ahora les vamos a contar algunas de las cosas que estamos haciendo. Bueno, les voy a comentar que como parte del desarrollo profesional nuestro, tuvimos varias iniciativas de mucho éxito antes de que llegara el COVID que nos cambió la historia a todos, por supuesto. Uno de esos era un taller de ajedrez social para personas ciegas. Esa iniciativa nuestra que yo tuve el privilegio de realizar junto con personas no videntes fue realmente una experiencia maravillosa. Lamentablemente en ese minuto, como sucedió en tantos proyectos, nos pilló la situación provocada por el estallido social y en consecuencia tuvimos que dejarla ahí en estado de latencia. Pero sin lugar a dudas fue una linda experiencia. Habían jugadores que ya sabían, tenían alguna experiencia y otros no. Sin embargo, fue gratificante para cada uno de ellos. Los conectamos con otras asociaciones de no videntes a nivel latinoamericano, siempre unidos por el ajedrez. Así que en esa circunstancia trabajamos con el consorcio de ajedrez para personas ciegas de chico. Otra iniciativa que hemos tenido, que hemos realizado antes del COVID, es un trabajo piloto con la Teletón. Es lo que se llama tecnología asistida basada en el ajedrez. Ahí aparece con una foto con un importante profesional del área en la Teletón, que nos ha brindado todo el apoyo. Así es que estamos muy agradecidos y esperamos, una vez que se resuelva esta pandemia actual, podamos retomar ese proyecto. Pero estábamos en eso cuando se dieron los sucesos ya conocidos. Ese era un proyecto piloto. Y debemos comentarle, para quienes no están enterados, que nosotros también en Eduard tuvimos una iniciativa similar con nuestra fundación. Ahí yo estaba haciendo, por supuesto, en este punto de encuentro entre estas dos instituciones, haciendo los enlaces correspondientes. Fue una experiencia muy fructífera. Yo diría que fue el año 2018, en donde estuvimos en Eduardown San Bernardo, llevando a cabo esta iniciativa con el grupo TVA, con los adolescentes. La verdad que los resultados fueron preliminares, tuvimos que suspender ese proyecto también, pero fueron muy auspiciosos. Los jóvenes lograron mayoritariamente el dominio rudimentario del juego, pero lo lograron. Y qué es lo más importante, que nosotros pudimos constatar el entusiasmo que despertó en ello, el interés, la motivación, que son cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta jornada. Pero en definitiva fue un importante paso, que está ahí también en una situación de impaz y que esperamos con el aporte, la motivación de ustedes, el interés de ustedes poder actualizar. Aquí tenemos otras fotografías, por ahí aparece Aniela Martínez, que ustedes conocen, que me ayudó a preparar esta presentación y se lo agradezco. Y aparecen algunos viejos conocidos nuestros del grupo TVA en sus primeras líneas con el ajedrez, o bien haciendo ejercicios para incorporar algunos conceptos acerca del manejo de las piezas. Otros proyectos previos, con la Fundación Techo, se trabajó con una población de inmigrantes, que no estuve yo en esa experiencia, pero sin lugar a dudas fue muy gratificante. Estuve sí en la que está a la derecha de la pantalla, en Gendarmería de Chile, donde hicimos un intento ahí de armar un taller con jóvenes privados de libertad, a la cual llamamos Juzgadas para la Inclusión. Todo esto que aparece tan novedoso, la verdad, en honor a la verdad, estas son prácticas que se vienen haciendo con muy buenos resultados. Quizás no los dije, pero es importante señalarlo. El señor que está ahí de civil, cerca mío, con pantalón blanco, él es psicólogo, Alberto Paredes, director de nuestra fundación, que en algún momento estuvo en España haciendo un magíster, y ahí se conectó con el Club Magic, que es un club de ajedrez que está vinculado también a lo social y terapéutico, y que ha trabajado con jóvenes privados de libertad, y por ahí tomamos esa experiencia e intentamos replicarla en Chile. Ese es más o menos el nexo de nuestra historia. Ahora, en este momento, en situación de pandemia, desde el primer momento, nosotros hemos querido aportar a este momento tan difícil que estamos viviendo todos, y entonces realizamos una academia de ajedrez online, gratuita para niños. Tuvimos estudiantes desde los 8 a los 14 años, y algunos todavía siguen practicando con nosotros. Y por otra parte, hicimos un taller de estimulación cognitiva, de lo que se llama gimnasia mental, con adultos mayores, en las dos universidades católicas. Una, la Universidad Católica de Valparaíso, que lo hizo Alberto Paredes, y yo con personas adultas mayores de la Universidad del Programa, adultos mayores de la Universidad Católica. Así que, dicho eso, creo que van ustedes entendiendo cuál es el alcance de nuestra actividad y en qué estamos. Hoy día, además, tenemos estos dos proyectos, uno que es la Fundación Luz, que acoge a niños no videntes, donde estamos desarrollando también un taller de ajedrez, que resultó muy bueno, y esperamos continuar el próximo año. Y también, como una forma de difundir los beneficios terapeutas de la ajedrez, estamos con un programa de radio, que se puede escuchar todos los domingos, a las 5 de la tarde, en 360radio.cl. Ahí estamos entre psicólogos y profesores, hablando acerca de las distintas dimensiones de este uso terapéutico del ajedrez, algo también del ajedrez competitivo, y por supuesto, con música y intentando hacer algo ameno. Así que, desde ya, por supuesto, los invito a sintonizar esta radio, porque da cuenta de lo que estamos haciendo en este marco. Bueno, entonces, estamos hablando del ajedrez y el desarrollo cognitivo. ¿Cuáles son las razones que sustentan este uso? Acerca de lo que es la gimnasia mental, la actividad mental, para desarrollar la capacidad cognitiva, atención, concentración, memoria, etc. Bueno, primero decir que es un deporte mental por excelencia, que tiene 15 siglos de historia. O sea, es una actividad, es un juego que viene desde la India, que va progresivamente transitando por distintos lugares de Europa hasta que llega al Medioevo, a España, con la ocupación árabe, y desde ahí va tomando la fisonomía actual. Entonces, es un derivado del ajedrez de un antiguo juego hindú de guerra. Es una de las teorías, hay muchas, pero cada una de ellas llena de historia y cada una de ellas muy fascinante. El ajedrez hoy día es reconocido por más de 150 países. Dos hechos que les van a permitir a ustedes, que no están familiarizados con este juego, dimensionar de qué se trata. Primero, hace ya algunos años, la UNESCO reconoció al ajedrez como patrimonio inmaterial de la humanidad por su aporte al desarrollo de la cultura, al intercambio de cultura, a la mirada inclusiva, al desarrollo de la paz y la armonía entre los pueblos, entre los niños, etc. Por lo tanto, es un patrimonio universal de la humanidad. Y por otra parte, un dato no menor, es que el Parlamento Europeo, ahora unos diez años atrás, emitió un comunicado, después de, por supuesto, analizar concienzudamente la situación, en donde le sugería a sus países miembros que incorporaran el ajedrez a los currículum en la escuela. Esa era la sugerencia todavía. Entonces, podemos ver que el ajedrez es un recurso educativo de primer orden. Lamentablemente, hay que decirlo con cierto pudor que nosotros en el contexto latinoamericano vamos, pero absolutamente, a la saga. Si pensamos, por ejemplo, en Perú, si pensamos en Argentina, ayer hablábamos precisamente con mis compañeros de Ruta, compañera de Ventura Ajedrecística, que en Paraguay recientemente hubo un acuerdo nacional a nivel político para instalar, por una parte, el ajedrez en las escuelas, en la parte del currículum, y también el ajedrez en primer año, por ejemplo, en la escuela de medicina. Por lo tanto, existe desde hace décadas ya la certeza de los aportes que brinda el ajedrez en lo que es el ámbito cognitivo, pero también en lo socioemocional que eso empieza a ocurrir con cierta posterioridad, pero aún así ya lleva 30 años. Desde los trabajos de Gander, las inteligencias múltiples, o Goleman, con su inteligencia emocional, se ha podido determinar, comprobar que el ajedrez precisamente desarrolla ciertas habilidades sociales y de inteligencia emocional. Por otra parte, encaja bien con la tecnología. Hoy día se ha implementado, pero de manera exponencial, el número de personas que están practicando ajedrez online. Es barato, es económico, hay distintos clubes de muy buen nivel en donde ustedes pueden acceder, después les pueden enviar los links, pero es muy fácil de acceder si ustedes se meten a Google. Aunque hay que reconocerlo, tiene mala fama, porque claro, uno cuando piensa en el ajedrez, dos personas sentadas a largo rato mirando un tablero y no hacen nada y aparece como comilla fome, pero la verdad, lo que está sucediendo en los cerebros de esas personas, en la mente y en la emoción de esas personas, realmente es una emoción muy profunda que quienes la jugamos la hemos compartido muchas veces. Se habla de que la persona en juego altamente competitivo, le suben la presión arterial, gastan mucha energía, bajan de peso, en fin, no es lo que nos importa, a nosotros no nos interesa el ajedrez competitivo, nos interesa el ajedrez como juego, pero fundamentalmente con finalidades educativas, terapéuticas y sociales. Otras razones que sustentan el uso del ajedrez para la llamada gimnasia mental. Primero es un juego que nos divierte, que nos apasiona, que saca a relucir nuestra parte infantil, que de pronto es muy bueno tenerla y no perderla. Enseña también a pensar, a ordenar el pensamiento, desarrolla la capacidad de pensar lógicamente. Tengo un objetivo, tengo una meta, bueno, ¿cómo puedo acceder a eso? Tengo que pensar progresivamente cuáles van a ser los mayores niveles de complejidad hasta alcanzar el objetivo. Por lo tanto, nos ayuda también a tomar decisiones. Si lo pensamos bien en estos tiempos de pandemia, debemos tomar decisiones, debemos pensar en lo que está ocurriendo y saber que cada acción tiene una consecuencia. Eso es un tremendo aprendizaje del ajedrez. Para muchos, el ajedrez es la representación de la vida. Yo a veces pienso que hay mucho de eso también, ¿no? Nos movemos con propósitos, nos movemos con metas, nos movemos con tiempo, tenemos que planificar nuestro quehacer, tenemos que saber que cuando hacemos una acción correcta tiene un beneficio y cuando nos equivocamos eso constituye un error y nos aleja de nuestro propósito. Es decir, lo que hagamos o dejemos de hacer tiene consecuencias. Como yo siempre, y esto desde la perspectiva netamente psicológica, en Edulao, les digo a los papás, lo que ustedes hagan o dejen de hacer hoy día que su hijo tiene un año, tiene repercusiones que van a materializarse cuando tengan 20. Por lo tanto, se requiere un trabajo sistemático, planificado, orientado. porque tenga suerte. Aquí, el ajedrez es un juego exacto. Yo pierdo porque mi contrincante, ya vamos a explicar en qué, de qué se trata. Específicamente el mismo ajedrez, me interesaba darle el contexto. si habré perdido porque mi contrincante jugó mejor, planificó mejor o bien yo cometí más errores. Y ahí no hay que echarle la culpa a nadie, no es posible. Y eso habla también acerca del desarrollo de esta capacidad de ser responsable de tus actos, por una parte, medir las consecuencias y asumir que cuando las cosas no van como tú quisieras, tienes que asumir que tú te equivocaste y que tienes que replantearte. Por lo tanto, podemos hablar ya desde beneficios cognitivos, educación en valores y el desarrollo de la inteligencia emocional. Todo eso es de las muchas cosas que podemos hablar acerca del ajedrez. Ahora, acerca de la gimnasia mental. Se habla que este siglo es el siglo del cerebro. Todos los estudios y todas las ciencias articuladas bajo el nombre de las neurociencias están apuntando hacia conocer aquel órgano que es el menos conocido de todos. Se plantea que ahí está lo grande misterio del ser humano, las neurociencias. ¿Cómo es que pensamos? ¿Cómo es que recordamos? ¿Cómo es que somos capaces de amar o odiar? ¿Qué pasa con nuestras emociones? En fin, todo eso significa que debemos estudiar el cerebro y también activarlo. Tenerlo presente, tenerlo entrenado, no olvidarnos de eso. Porque vamos a ver algunos neuromitos, por ejemplo, lo que no se aprende a cierta edad después no se aprende nunca. Eso era uno de los tantos mitos. Hoy día sabemos que eso no es cierto para los científicos, para los humanistas, para los poetas, para los filósofos. El ser humano nunca debiera dejar de aprender. Y como siempre digo yo, ¿cuál es el último aprendizaje? A morir dignamente, después de una vida, de avatares, de derrotas, de triunfos, de alegría, de pena. El tema es que lleguemos al final de la vida habiendo vivido una vida con sentido y que bueno, es un paso más el ya no vivir más. Y eso es un aprendizaje. Entonces, podemos aprender siempre. Les menciono personas de 65, 70 años que están en este taller de ajedrez, que les habla con 68 años con ganas de aprender más todavía de ajedrez y muchas cosas. Por lo tanto, el cerebro tiene que ser entrenado, el cerebro tiene que ser activado igual como el cuerpo. Cosas que hoy día en situación de pandemia se hacen relevantes de primera importancia para conservar nuestra salud mental. Hoy día estamos abrumados por la incertidumbre, el miedo, la angustia, la crisis de pánico, los contenidos depresivos. Bueno, ¿somos víctimas de eso pasivamente? ¿O nosotros podemos regular esas emociones? ¿O podemos hacer algo con nuestro cuerpo? ¿Con nuestro cerebro para salir de ese estado y vivenciarlo pero no ser atrapados, raptados por esas emociones negativas? Bueno, en eso nosotros podemos hacer algunos aportes desde el autocontrol emocional. Otro de los mitos que se tenía era que el cerebro o nacíamos con una estructura, un funcionamiento, un número de neuronas que no era modificable. Hoy día se sabe y se habla algo que ustedes como papá, mamá de un niño, de una niña con síndrome de Down debe tenerlo muy claro. Hoy día hablamos de plasticidad cerebral y la capacidad que tiene nuestro cerebro de generar nuevas conexiones neuronales y cómo? A través de la adquisición de nuevos aprendizajes, desafíos intelectuales, ejercicio mental, aprender, no dejar de aprender, trabajar el cuerpo, alimentarse sanamente, va a ser un todo que va a ayudar en estos tiempos tan difíciles que estamos enfrentando. Bueno, pero hablemos un poco del ajedrez. Acá tenemos la figura clásica del ajedrez. Se trata de un juego de estrategias, seguramente algunos de ustedes tienen mucha noción o algunos serán muy buenos jugadores, puede ser, pero seguramente hay algunos que no lo saben y para ellos va esto. Entonces, este juego de estrategia enfrenta a dos rivales, a dos reinos, a dos bandos, en este universo que es el tablero que tiene 64 casillas, cada jugador tiene 16 piezas y uno conduce las blancas y el otro conduce las negras. Eso es lo básico. Se trata lisa y llanamente de elaborar estrategias, desarrollar acciones con un solo propósito, capturar al rey enemigo. De eso se trata este juego. Cada una de las piezas ahí tiene un nombre distinto, una forma de mover distinta y eso entonces le da complejidad. Cuando se habla acerca de qué posibilidades o cuántos números de posibilidades hay de juego, ya estamos hablando de cifras siderales, estamos hablando de cifras increíbles y se juega por turno, siempre juegan las blancas. No siempre fue así en la historia, pero desde hace siglo ya siempre juegan las blancas y eso a nosotros nos permite introducir la idea del respeto por el juego, del respeto por el rival, del respeto por el turno. Nos tocó participar a nosotros hace un par de años en el Sudamericano de ajedrez que se hizo en el Estadio Nacional y habían chicos de todos los países de América, no faltaba creo ninguno, desde Canadá hasta Chile, todos, los que ustedes piensen estaban, Brasil, Paraguay, Cuba, Guyana, etcétera, estaban todos y me resultó tremendamente emocionante ver a 600 chicos frente a frente dispuestos a jugar y dan entonces una suerte de pitazo inicial, pueden comenzar y ellos primer gesto que hacen es se dan la mano se dan la mano antes de comenzar la partida y una vez que termina independientemente de los resultados se dan la mano esto que puede parecer una una minedad o algo secundario para mí tiene que ver con el ajedrez un juego donde el respeto por el rival es parte constitutiva del juego acá no hay trampa no hay jugadas que no pueden ser hay reglas muy claras muy precisas normadas internacionalmente que impiden cualquier tipo de maniobra extraña extra deportiva eso es básicamente el ajedrez hay hay quienes dicen que el ajedrez por ejemplo Leóncho García que es un destacado periodista español gran jugador de ajedrez de nivel mundial y difusor del ajedrez hoy día de sus beneficios él habla de 23 características o beneficios que entrega el ajedrez yo entre las muchas quise citar alguna pero con una fuente muy precisa porque creo que hoy día quienes no lo conocen quieren saber no solamente el tema del juego sino que que sustenta cada una de esas afirmaciones entonces busqué esta es un artículo que ustedes lo pueden encontrar en Google que se llama los 10 mejores beneficios de jugar al ajedrez no está diciendo los 10 beneficios está diciendo los 10 mejores ojo con eso y esto es un estudio que fue publicado recientemente en una revista médica llamada Hell Dine que fue revisada por supuesto por médicos que fueron reforzando confirmando reafirmando cada una de estas afirmaciones precisamente entonces la primera de ellas dice que desarrolla la capacidad de perspectiva es decir permite la posibilidad de mirar las cosas desde otro ángulo por una parte permite el jugador de ajedrez pensar en qué está planeando su contrincante permite pensar desde la perspectiva del otro por lo tanto tiene vinculación directa con el desarrollo de la empatía está claramente demostrado que el ajedrez desarrolla la memoria no solamente la memoria pero como les digo yo lo tomé tal y cual de esta publicación sabemos sin lugar a dudas que el ajedrez desarrolla la atención la concentración la memoria la planificación desarrolla el pensamiento abstracto y como tal promueve el desarrollo del pensamiento matemático del pensamiento lógico matemático en los talleres y los colegios se hace mucho enseñanza del ajedrez no tanta como quisiéramos pero si se hace y cualquier profesor le va a señalar esto el ajedrez dicen mejor el estado de flujo por estado de flujo debiéramos debiendo entender aquel estado de tal concentración en lo que la persona está haciendo que su ejecución tiende a ser de una muy buena calidad y hace abstracción de todo lo que está ocurriendo a su alrededor a eso se refiere el estado de flujo y el ajedrez lo proporciona y se da también en otras prácticas pero de eso se trata concentración total está absorto en lo que está haciendo y eso cuando los experimentados lo experimentamos todo en cualquier orden de cosas lo disfrutamos plenamente se eleva la creatividad se han hecho pruebas por ejemplo a personas me recuerdo hay muchas pero una en donde se les ponía a distintos jóvenes de una determinada carrera universitaria a uno se les enseñó ajedrez y a los otros no como como grupo testigo y entonces después se les hizo resolver determinados problemas y las personas que tenían práctica del ajedrez tenían mayor capacidad para resolver situaciones problemas viejos con soluciones nuevas es decir mejora la capacidad para enfrentar una situación porque el ajedrez es precisamente eso tengo una realidad esta es mi situación en el tablero qué voy a hacer cómo podría resolverlo y empieza la hipótesis y empieza tu mente a pensar si hago esto va a jugar esto otro por lo tanto no esta jugada no me conviene esta podría ser bueno esa deliberación interna es el proceso de pensar donde vamos mirando el problema desde distintas ópticas entonces yo voy a estar constantemente en esta dualidad ajedrecista apasionado y psicólogo cuánta importancia adquiere hoy día todo esto ser capaz de enfrentar la situación que estamos viviendo buscando nuevas formas tanto en la convivencia viaria en la convivencia familiar en nuestro autocuidado en cómo vamos a recuperar las clases presenciales etcétera vamos a requerir motivación capacidad solidaria trabajo en equipo capacidad para ponernos de acuerdo capacidad para crear situaciones nuevas y junto a eso está que mejora las habilidades de planificación como le digo el ajedrez es una sumatoria de resolver problemas cada situación implica un nuevo desafío tengo amenazas tengo debilidades tengo oportunidades cómo voy a mover mis piezas para llegar donde yo quiero bueno todo es una secuencia de eventos que están ocurriendo en nuestro cerebro y eso le llamamos planificación ¿cierto? cómo ordenamos nuestras acciones en función de un propósito final el ajedrez puede ser una terapia hacer que una terapia sea más efectiva si bien es cierto yo tengo esa experiencia primera vez que la veo la puse en realidad porque aparecía ahí y me parece tremendamente importante porque genera vínculos porque permite la posibilidad de acercarse a la persona cómo se maneja en situaciones de estrés cómo se maneja en situaciones que se ve desafiado y por lo tanto puede hacer que el vínculo sea más efectivo claramente se habla también de que actúa como un factor protector contra la demensa y el Alzheimer mejora los síntomas del trastorno por déficit atencional e hiperactividad de eso hay información mucha por favor cada uno de estos eventos cada una de estas afirmaciones ustedes las pueden constatar en YouTube y miren esta última reduce los trastornos de pánico es decir cuando la persona eso es lo que se está investigando ahora cuando la persona es presa de esta de esta crisis de pánico verdad que es un miedo feroz en donde se experimenta un profundo temor o a morir en forma inmediata o bien a perder la razón a volverse locos esas son los grandes miedos los grandes características que definen la crisis de pánico hoy día en esta situación de pandemia se ha ido incrementando de manera muy significativa aparece abruptamente en cualquier momento está 20 25 30 minutos y tan rápido como apareció se fuma pero entonces se ha visto que la persona en esa circunstancia si pone su atención en el juego del ajedrez puede reducirlo eso está en una frase experimental pero sí está antes del ajedrez estamos hablando hoy día de de lo que se llama el pre ajedrez lamentablemente acá no tenemos la experiencia pero por ejemplo en Argentina nos consta nosotros como fundación íbamos a traer algunos expertos de universidades argentinas para que ustedes dimensionen en esto del pre ajedrez una profesora y una ajedrecista profesional y no pudimos por el estallido social pero por favor los invito a imaginar los invito a imaginar un patio en una escuela con un gran tablero en el medio donde los chicos jueguen a ser reinas y reyes que jueguen a ser caballos y corran por las cuadrículas y se disfracen y haya una música que le enseñe a mover las piezas y se juegue con títeres en definitiva son un conjunto de actividades que les van a acercar al mundo del ajedrez hasta que ellos ya tengan la edad suficiente como para entenderlo eso es el preajedrez es un ejercicio maravilloso maravilloso hay una jugadora olímpica de ajedrez que en este momento se dedicó ella es argentina dijo que se cansó del ajedrez competitivo y que ahora está en la promoción precisamente del ajedrez en las escuelas y ella usa entonces toda esta práctica entonces son actividades propias del ajedrez donde se le enseña al niño muy pocas nociones este es el tablero estas son el nombre de las piezas así se mueven los artiles así se mueve el caballo nada más que eso es una aproximación desde la creatividad desde el trabajo colaborativo y aún así ellos pueden ir incorporando ciertos hábitos de pensamiento por ejemplo para resolver situaciones problemáticas en la vida particular cuán importante es que un niño aprenda a esperar cuán importante es que un niño aprenda a tolerar la frustración ustedes como como papás y mamás y niños con síntomas saben cuánta potencia tiene eso cuán importante es que puedan regular sus emociones o manejar su impulsividad bueno todo eso es parte de lo que se se entrega a través de esta práctica del pre-ajedrez y aquí tenemos me pareció importante con la idea de de dar cuenta de de la capacidad inmensa que hay de usar la creatividad espero que haya alguna profesora profesor que nos pudiera hablar acerca de cuán importante es la creatividad de los niños ¿verdad? y cómo brinda infinitas posibilidades o numerosas posibilidades está la plástica está el dibujo está la música el baile los títulos el juego la creación es innovación pura es creación pura y eso es salud mental cosa que hoy día nuevamente estamos requiriendo mucho soy un convencido que acá el arte la creatividad nos va a salvar de esta difícil situación que vivimos como para promover mejores niveles de salud mental bueno estamos llegando a lo que ustedes por supuesto los motivó a estar hoy día en esta charla y esta charla va a tener dos 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 etapas la primera la voy a hacer yo vamos a introducir el tema y la segunda la van a hacer ustedes cada uno en sus casas porque quiero que se metan en google yo les voy a dar todas las claves se las voy a enviar los links lo que ustedes quieran pero que tengan la experiencia porque no lo podía hacer no tengo la capacidad para hacer eso y se pierde un poco la imagen prefiero que ustedes lo vean directamente entonces ¿de qué vamos a hablar? de la experiencia mexicana entonces esta historia comienza hace aproximadamente 50 años en México cuando un ingeniero de apellido Ferris junto a sus hijos deriva desde el ajedrez altamente competitivo ellos eran campeones de México campeones olímpicos juveniles ranqueados a nivel mundial eran jugadores de ajedrez de élite ellos se vuelcan al trabajo de difusión del ajedrez y se centran entonces en el ajedrez educativo y se van a los colegios y hoy día en Ciudad de México tienen miles 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 tienen torneos tienen las fiestas de colores de trajes es maravilloso simplemente maravilloso por eso que yo quiero promover que ustedes los vean esos tíos para que los comprueben pero hace 20 años ellos que ya son la escuela la escuela nacional de ajedrez ellos hace 20 años atrás como les digo se ponen en contacto con la Fundación Comunidad Down de Ciudad de México asumamos que la comunidad la Fundación Comunidad Down es algo similar a nuestro nuestra querida corporación Edu Down y entonces llegan a establecer ciertos acuerdos y comienzan a trabajar con los niños desde los 4 años hasta adultos con 60 años y rápidamente se convierten en un proyecto pionero a nivel mundial como se los dije al principio ellos hoy día son las personas o son el país o el club esta organización esta escuela nacional de ajedrez de México son quienes saben más del ajedrez y el síndrome de Down el programa aparentemente comienza muy modestamente y considera una hora semanal de estudio y práctica del juego y en este tiempo no se olviden llevan 20 años ellos realizan cada dos meses jornadas internas torneos internos entre los jóvenes las personas con síndrome de Down pero aquí viene un hecho que me parece tremendamente importante destacar es que ellos ya tienen la regularidad de participar en torneos inclusivos con niños y niñas con desarrollo típico es decir una práctica inclusiva juegan los niños y las niñas punto independientemente de su condición ahora ¿qué es lo que tiene más maravillada a todo el mundo en estas agrupaciones tanto desde el ajedrez como de la de la comunidad Down es que en muchos casos los niños y las niñas con síndrome de Down tienen mejor desarrollo mejor rendimiento y ganan torneos por sobre los niños y las niñas con desarrollo típico y eso entonces da cuenta de que sí es posible que ellos aprendan y como tantas veces aprendan a jugar y lo hagan bien y como tantas veces hemos dicho en Edu Down no tenemos no debemos ponerle límite bueno les hablaba yo de que esta familia quienes están a cargo de este hermoso proyecto en México es la familia Ferris nosotros en Edu Down tuvimos la oportunidad de conocer a uno de ellos hace un año atrás vino que coincidió que vino a veranear acá y lo lo conectamos y él gentilmente hizo una charla para los apoderados estuvimos en Providencia con distintos profesionales de Edu Down con algunos profesores y profesoras me acuerdo y con algunos apoderados y nos dio una charla fantástica respecto al tema de el ajedrez y su experiencia en México entonces dentro de las muchas beneficios que reconocen ellos mismos yo recogí los que señala Roberto Ferris que es uno de los directores de esta fundación y señala lo siguiente en el área cognitiva dice él incrementa las habilidades cognitivas basales es decir atención concentración memoria resolución de conflictos incrementa la agilidad mental y la toma de decisiones incrementa la capacidad de análisis síntesis y las nociones espaciales eso es lo que señala él hay muchas pero quedémonos con esa que está diciéndole a alguien que lleva 20 años trabajando con personas con síndrome Down por lo tanto él es una autoridad en esta manera en el área socioemocional incrementa la motivación el deseo de aprender sin los cuales no hay aprendizaje posible para nadie fortalece la autoestima promueve ya se los mencionaba el respeto por las normas y por los demás incrementa la tolerancia a la frustración en el ajedrez tenemos una regla siempre hay alguien va a ser mejor que tú y vas a perder el punto es que yo no me quedo herido inmovilizado molesto por la derrota sino que la derrota es parte de mi propio aprendizaje entonces usamos el equívoco el error como una forma de perfeccionar nuestro juego si aplicamos eso a la vida bueno es distinto la forma de abordarlo a veces las personas se deprimen de tanto pensar en sus derrotas y no piensan que esa derrota es precisamente un camino para un cambio interno y transformar esa derrota en un nuevo aprendizaje reduce la impulsividad y aquí tenemos parte de nuestro sueño del cual quiero hacer partícipe los quiero hacer partícipe a ustedes cuál es el sueño ahí tenemos el equipo pionero verdad por favor cuando digo equipo estábamos recién partiendo es una es una añoranza la que estoy haciendo ahí está el que era instructor nuestro Marco Antonio que lamentablemente falleció y por eso dejó dejó por supuesto no pudo continuar les debo comentar a propósito de los vínculos que este grupo hizo un video para él cuando estaba postrado tuvo un accidente vascular y de su propia iniciativa hicieron un video donde le señalaban lo mucho que lo apreciaban y que se recuperara y todo eso entonces genera vínculos genera vínculos de pronto muy fuertes en el mundo del ajedrez aparte de de toda la pasión que compartimos y disfrutamos nos vinculamos independientemente de quien gana quien gana más partida o quien pierde más partida es una construcción de espacio de integración de amistad de cariño de afecto y de pasión compartida por el ajedrez así es que aquí vamos a decir a la reina para que nuestra primera clase para que sepan cómo mueve la reina entonces mueve para cualquier parte de la reina así que si la ven por ahí le avisan que puede moverse tranquilamente bueno eso esa ha sido la presentación espero espero que haya satisfecho su su expectativa respecto a a esta jornada y por supuesto si hay alguna pregunta que yo pueda responder gustoso la respondo muy bueno gracias dice cristiano pero más más allá de eso qué opinión les parece a ustedes dudas y comentarios pueden escribirlo por el chat perfecto por favor si hubiese alguna profesora quisiera se ha perdido dice la importancia que tiene el ajedrez muchas gracias por esta charla dice acá la verdad es que el interés por el ajedrez yo diría que va en aumento lamentablemente en Chile no se cuenta con políticas que vengan del Estado pero el ajedrez como una práctica se puede medir precisamente en el elevado número de personas que hoy día lo están practicando vía internet todos los días estamos hablando de millones de personas que están jugando en el mundo y yo creo que en Chile también se ha incrementado acá dice María José Alarcón para todos yo jugaba de muy pequeña y me gusta mucho qué bueno a seguir practicando a difundirlo en su propia familia otros resultados que puedan aparecer Nadia Alavad para todos dice buena iniciativa que incluso podamos desarrollar con niños menores de cuatro años por supuesto cuál es la sugerencia la sugerencia es que partan con lo que se llama el pre ajedrez para entregar a los chicos nociones del ajedrez con la certeza que en algún minuto va a aparecer ya sus capacidades para que ellos puedan empezar a jugar propiamente tal pero es una buena fórmula hola yo no sé jugar alguna página me sugera para aprender hay un hay una una plataforma un lugar que se llama liches.org se los voy a enviar después liches.org ahí tienen todo lo que ustedes quieran partidas enseñanzas prácticas lo que nosotros queremos acá hacer es primero estamos tratando de canalizar una inquietud que teníamos hace mucho tiempo no solamente yo sino que con algunos apoderados estaban muy interesados en en tener un club de ajedrez un equipo de ajedrez una clase de ajedrez un taller así que les lanzo la idea no se olviden el objetivo de esto era hoy día que ustedes pudieran incorporarse y le hacemos el taller por supuesto dice es interesante la forma en la que pusieron cómo motivar a los niños y ahí se me perdió muchas gracias la idea es que muchas gracias por su exposición lamentablemente me conecté tarde cuál es la radio que mencionó la radio se llama 360 radio 360 radio todas las semanas tenemos distintos temas que hablan acerca del ajedrez del punto de vista social y terapéutico es decir el ajedrez esto que vimos hoy día lo vemos en la radio el ajedrez y el el trastorno de atención el ajedrez en el adulto mayor etcétera etcétera por lo tanto esperamos que pueda ser un espacio también de intercambio entonces están muy muditas hoy día están muy muditas por favor levante la mano a ustedes les interesaría que pudiéramos hacer un taller de ajedrez nicole zapata levanta el dedo fabiola meneses también eliana pastén catalina bueno hagámoslo entonces claudia moreno sí dice hagámoslo claudio ríos la vez para todos sí nadie a la vez miren es muy fácil yo trabajo parte de mi jornada por supuesto en esto y lo hago con gusto totalmente por amor al arte como decimos nosotros somos eh eh claudicable en nuestros sueños quejotesco de que alguna vez esto vaya a llegar acá a Chile y vaya a llegar a Edulau y eso se lo digo así sin ningún mayor apasionamiento el ajedrez va a convencer a los padres apoderados de Edulau que es una herramienta sustantiva para su desarrollo emocional y su desarrollo cognitivo eso va a ocurrir sí o sí quizás yo ya esté en la en la octava galaxia pero no importa eso va a ocurrir no les quema la menor duda muchas gracias por la exposición Jorge mucha y ahí yo creo que sería muy importante aprender y saber llevarlo desde la terapia como que por supuesto por supuesto es un ejercicio mire creo que se están dando las cosas dado el interés que ha que ha aparecido en ustedes que podamos ponerle como dicen ya pero pongámosle fecha y listo entonces yo sé que está todos ustedes están registradas eh su asistencia a esta charla poder hablar con ustedes contactarla y decirle mira vamos a empezar el taller en tal día y nos conectamos llevamos años haciendo eso no tienen ninguna complejidad por favor no se queden entrampadas los temores no es tiempo de temores en tiempo de pandemia es tiempo de accionar que no nos inmovilice el temor no nos inmovilice el miedo que existe pero hay que ir más allá hagámoslo y ustedes entonces que mi anhelo es ustedes también para ustedes mismas como personas que tienen además otros hijos muchos de ustedes entonces que sea una práctica familiar y ustedes sean mediadoras del pre ajedrez y del ajedrez con sus con sus hijos y creo que con el tiempo van a darse cuenta cuánta potencia tiene y cuánto les ha ayudado a su desarrollo cognitivo socio emocional repasemos una vez más atención concentración memoria en lo cognitivo que nos pueden enseñar a todas para poder enseñar a los hijos eso es exactamente Rosana ese es el el propósito de eso hacemos un taller yo les enseño a ustedes y ustedes replican con sus hijos súper simple como estrategia metodológica implementarla dentro del currículum pedagógico nadie alabar que Dios te oiga a nadie por supuesto ese es el gran anhelo por supuesto que sí esperamos también va a ocurrir en Paraguay y en Paraguay se acaba de de implementar imagínense en Perú o en Bolivia que a veces miramos tan tan por sobre el hombro en Argentina y nosotros estamos todavía a la saga pero en fin esperemos que vengan mejores días para para este país ¿algunos otros comentarios? en mi colegio se hacen algunas horas de ajedrez con el curso completo ¿es cierto? ¿a seguir eso? por supuesto sí en México está el ajedrez dentro de los planes y programas debiera estar no tengo la seguridad pero me resultaría muy fácil averiguarlo y se los comento pero sí que hay miles clubes miles ellos enseñan todo en una gran cantidad de colegios son miles de adquisiciones de ajedrez bueno hay alguien que hizo un comentario que no alcancé a escuchar quizás si lo pudiera repetir ahora Carolina pero no lo alcancé a ver porque son muchos los que han llegado para ir cerrando esta jornada si les parece vamos cerrando por supuesto por supuesto entonces para tiempos de pandemia es ideal por supuesto por esas razones que hay millones millones de personas les voy a mandar el link para que se incorporen a ese club Liches que tiene muy buena gráfica y se vayan incorporando bueno sin más les quiero agradecer mayoritariamente las mujeres son las mujeres con su capacidad de inteligencia emocional las que nos van a ayudar mucho a resolver todos los desafíos de este momento presente así que un abrazo muchas gracias y espero que nos veamos en una próxima oportunidad y cuando les llegue la invitación a inscribirse a este taller por supuesto se incorporen que estén muy bien saludos chao chao gracias por toda ayuda gracias